Bueno, buenos días hermanos ¿Cuántos están bendecidos? Voy a pedirle que abra su Biblia Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 Verso 12 al 13, por favor Vamos a leer dos versículos que van a ser la base Del tema que vamos a tratar esta mañana Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 Dice la Escritura ¿Lo tiene? Dice Y el Señor los haga crecer y abundar en amor Unos para con otros y para con todos Como también lo hacemos nosotros para con ustedes Para que sean afirmados sus corazones Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo Con todos sus santos Ahora vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, por favor Primera de Juan, capítulo 2, verso 28 Dice ahí la Escritura Y ahora, para que cuando se manifieste tengamos confianza Para que en su venida no nos alejemos de Él Avergonzados Yo voy a hablarles esta mañana de un tema que le he titulado ¿Cómo estás esperando la venida de Cristo? ¿Cómo estás esperando la venida de Cristo? Mira hermanos, estamos viviendo tiempos que cada vez van a ser más difíciles Cada vez van a ser más complicados Y el pueblo de Dios La iglesia de Dios Debe de estar preparada Y una manera de prepararse mis hermanos Es que para los cristianos Para usted y para mí Uno de los temas importantes es la segunda venida de Cristo ¿Cuántos pueden decir que sí? Yo te pregunto en esta mañana ¿Qué piensas de la venida de Cristo? ¿Cómo estás esperándolo? ¿Es un fuerte deseo realmente para ti el querer ver al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos bien seguros que nuestro Señor Jesús va a regresar así como Él lo prometió? ¿Cuántos están seguros? Muchos se ha hablado, mi hermano, sobre la venida de Cristo Desde que fue iniciada la iglesia, fundada la iglesia Muchos le han esperado, le esperan y le seguirán esperando Pero hay quienes lo esperan mal Por ejemplo, Pablo tuvo que exhortar a los tesalonicenses Porque cuando se les habló a los tesalonicenses de la pronta venida de Cristo Muchos de ellos, ¿saben qué hicieron? Dejaron de trabajar Se subieron a las azoteas de sus casas, de sus viviendas Y ahí, tranquilamente, ¿qué están haciendo aquí? Esperando al Señor No, pónganse a trabajar Porque entonces Pablo le dijo Porque el que no trabaje Ah, mire, ese sabe el texto, ¿verdad? El que no trabaje, que no Coma Señor quiere, mis hermanos Cuando Cristo venga, Cristo no nos quiere agarrar inactivos La venida de Cristo Cuando Él regrese Tú y yo tenemos que estar trabajando Cada uno de nuestras actividades Cristo va a venir Pero no quiere que estemos pasivos Sin hacer nada Así que por eso es importante Que tú y yo nos preguntemos ¿Cómo estamos esperando la venida del Señor? Jesús, mis hermanos Déjenme leerle unos versículos No los busque Solamente voy a explicarle a través de ellos Cómo Jesús prometió que Él regresaría Por ejemplo, en Juan 14, verso 1 al 3 Jesús dijo esto ahí No se turbe su corazón Creéis en Dios Cree también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé lugar Escuchen lo que dijo Vendré otra vez ¿Qué dijo Jesús? Que vendría otra vez Dice Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Que promesa tan alentadora ¿No cree hermano? Que promesa tan alentadora Para nuestro corazón Que Jesús va a regresar Por nosotros Para que estemos por siempre con Él A su lado Jesús no nos abandonó Jesús al contrario Nos dejó una garantía Una garantía A través del cual Él va a regresar ¿Y quién es esa garantía? Las arras El Espíritu Santo Esa es la garantía Que Cristo nos dejó Para el regreso Cuando Él venga Asegurándonos que Él va a venir Por su esposa A la iglesia Amén En Mateo 16, 27 Otro texto Dice así Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria De su Padre Con sus ángeles Y entonces Pagará cada uno Conforme a sus obras Una vez más Este versículo Nos habla de la promesa Del regreso de Cristo Por segunda vez Pero aquí Nos está hablando Que cuando Él venga Por segunda vez Habrá juicio Para algunos Y para otros Habrá bendición Aquellos que creyeron En Él Y se mantuvieron Fieles Hasta el final Otro texto Marcos 13, 26 Dice ahí Jesús Entonces Verán al Hijo Del Hombre Que vendrá En las nubes Con gran poder Y gloria Una vez más Un tercer versículo Que nos habla De esta promesa Jesús va a regresar Pero en este último versículo Se nos dice Jesús ya no va a venir Como la primera vez La primera vez Él vino como un siervo Este Y sirvió a los hombres Verdad Y dio su vida En la cruz Pero su segundo regreso No será así Él va a venir Con poder Y gloria Como el Rey De Reyes Y Señor De Señores Para poner A todos Sus enemigos Por debajo De sus pies Ahora Ahí está Jesús prometió Que vendría Él va a venir ¿Cuánto lo esperan? Hay mucha gente Mis hermanos Que vive jugando Fíjese bien Con respecto A la venida De Cristo Y entre esa Mucha gente Muchos son Cristianos Viven Olvidados Desinteresados Indiferentes Acerca de la venida De Cristo Como si lo que Jesús dijo Que regresaría Fuera solo Una fantasía O una mentira Hay muchos Que viven De esa manera Otro grupo De cristianos De plano Este grupo Creen que Jesús No va a regresar Ellos dicen Eso que Cristo Va a regresar Lo han dicho Desde mis ancestros No ha venido Ni vendrá Mira ya han pasado Más de dos mil años Y no se ve nada Históricamente Mis hermanos Se menciona De un grupo Que desde el tercer Siglo Habían creído En la segunda Venida de Cristo Pero fíjense Como habían creído Este grupo Habían creído Que Cristo No iba a regresar En lo literal Es decir Ellos afirmaban Que su regreso No iba a ser Ni literal Ni corporal Ni personal De Cristo A la tierra Por segunda vez Incluso Una opinión Más moderna De ellos mismos Más adelante Siglos Más adelante Dicen Que la segunda Venida de Cristo Ya se cumplió Según ellos Que se cumplió En el Pentecostés Cuando vino El Espíritu Santo Sobre los creyentes Ahí fue Ahí fue la segunda Venida de Cristo Y este pensamiento De este pensamiento Ha surgido Una doctrina Errónea Herética Conocida Como el dominionismo Que hoy En este tiempo Se sigue enseñando Y se Se predica El dominionismo O el reino Ahora Ellos dicen Que la iglesia De Cristo Es quien debe Establecer El reino De Dios En la tierra Por eso Hay muchos Incluso Que son Apóstoles O pastores O predicadores Que andan en busca De puestos Políticos Pero esto Mis hermanos Es una herejía Cristo va a regresar Él lo prometió Literalmente Corporalmente Personalmente Cristo Va A regresar Y mire Mi hermano Estos que dicen Que la iglesia Es la que debe De establecer El reino De Dios Aquí en la tierra Como lo vamos A establecer Si todavía Fallamos Si todavía Somos corruptos Si todavía Nos falta Mucho Que el reino De Dios Más bien Se establezca En nuestros Corazones Cristo vino Por primera vez Para traer Su reino Y para que Su reino Fuese establecido En primer lugar En el corazón De las personas Que creyeran En él Porque mis hermanos Porque si el reino De Cristo No se establece En nosotros En las personas Que hemos creído En él Entonces La misión De Cristo Había sido Un fracaso Porque Porque establecer El reino De Dios En el corazón De los creyentes Mis hermanos Esto significa Nueva vida Esto significa Cambio Es decir Es decir Si yo quiero Cambio En mi vida Si yo quiero Que mi vida Sea diferente Verdad Un padre Diferente Un esposo Diferente Un hijo Diferente Una esposa Diferente La manera En que va a suceder Eso Es que el reino De Dios El reino De Cristo Venga A tu corazón Y eso significa Nueva vida Así es Como debemos Esperar La venida De Cristo Incluso Cristo Mis hermanos A un personaje Llamado Nicodemo En Juan 3 3 Jesús Le dijo Esto Para afirmar Como El reino De Dios Tiene que ver Con el nuevo Nacimiento Dice aquí Jesús En Juan 3 Capítulo 3 Hablando Con Nicodemo Le dice Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que No naciera De nuevo No puede Ver el reino De Dios Porque Nicodemo Tenía Al rey De este reino Enfrente Enfrente De él Y no lo Podía Reconocer No lo Podía Percibir No podía Ver en Cristo Este reino Porque Porque era Necesario Que Nicodemo Un religioso De su tiempo Naciera De nuevo Nicodemo Incluso Le dijo Como puede Un hombre Nacer Siendo viejo Puede acaso Entrar por segunda Vez En el vientro De su madre Y nacer Él no entendía Que lo que Jesús le estaba Hablando Tenía que ver Con una vida Espiritual Una vida Nueva Diferente Jesús le dijo Le afirmó De cierto De cierto Te digo Que el que No naciera De agua Y del Espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Se fija Se fija Como el nacer De nuevo Tiene que ver Con el reino De Dios Es decir Mis hermanos Es el reino De Dios Establecido En cada uno De nuestros Corazones Que nos va A llevar A usted Y a mí A poder A poder A poder ser Unos Vencedores Para cuando Cristo Regrese Así como Se les dijo A las siete Iglesias En el apocalipsis A las siete Iglesias Se les dijo Al que venciere El que venciere Esa fue La indicación Verdad Al que venciere Es decir Para vencer Usted y yo Necesitamos Que ese reino De Dios Gobierne Cada día Más Nuestras vidas Y así Es como Debemos Estar Esperando La venida Del Señor Por eso Jesús Mis hermanos Nos enseñó Que oremos De esta manera Usted y yo Todos los días De que manera En Mateo 6 10 Jesús Dijo Venga Tu reino Como dijo Jesús Usted y yo Tenemos que estar Orando Orando Para que venga El reino De Dios Pero muchos Oran También Equivocadamente Muchos Oran Señor Te ruego Que envíes El reino De Dios A mi Suegra Señor Te envío Que envíes El reino De Dios A mis vecinos Cuando el reino De Dios No se ha establecido En ti Tú debes Estar orando Venga Tu reino A mi Vida Para que Luego sigue Diciendo Hágase tu Voluntad En el cielo Así También Como se hace En el cielo Perdón Así se haga En donde En la tierra Ah Quiere decir Mis hermanos Que el establecimiento Del reino De Dios En nuestros Corazones Nos va a llevar A que usted Y yo Hagamos La voluntad De Dios Aquí en la tierra Como se hace En donde En el cielo Usted Y yo Como hijos De Dios Como pueblo De Dios Como familia De Dios Pertenecemos Al reino De Dios Y debemos Permitir Que el reino De Dios Cada día Gobierne Más Nuestras vidas Para que cuando Cristo Regrese Cuando Cristo Venga Nos encuentre Haciendo La voluntad De quien De Dios Cuantos Quieren Hacer La voluntad De Dios Necesita Que el reino De Dios Gobierne Cada día Más Su vida Pero también Algo Más Dijo Jesús En Mateo 6 23 33 Perdón Mateo 6 33 Jesús habló Y dijo Más Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas O serán Añadidas De que estaba Hablando Jesús De las necesidades Del ser humano De nuestras Necesidades Y Jesús Está diciéndonos Que la meta Como cristianos Que debemos Tener En primer lugar Aún Por encima De cualquier Necesidad Debe De ser El que Busquemos El reino De Dios Para que gobierne Nuestras Vidas Usted y yo Tenemos que estar Enfocados En buscar El reino De Dios Pero hay Algunos Que se Enfocan En sus Necesidades Y están Afanados Ahí Es que Quiero Comprar Una casa Es que Quiero Cambiar De carro Es que Quiero Hacer Esto Otro Y está Afanado En eso Cuando Nuestra Meta Principal Es buscar El reino De Dios Y su Justicia Bien Ya hemos Visto Que Cristo Ha prometido Su regreso Y que Por lo pronto Cristo Está estableciendo Su reino En nuestros Corazones Ahora déjeme Hacerle una Pregunta ¿Sabe Alguien El tiempo Exacto De la Segunda Venida De Cristo Voy a Repetirlo ¿Sabe Alguien El tiempo Exacto De la Segunda Venida De Cristo No Mateo 24 36 Dice Pero Del día Y la Hora Nadie Sabe ¿Cuántos Saben? Ni Aún Los ángeles De los cielos Sino Solo El Padre Así Que Hermanos Si Nos Está Diciendo La Escritura Que Nadie Sabe El Día Ni La Hora En Que Ha De Regresar Cristo Dejemos De Especular Cuidemos Nuestra Vida De Aquellos Que Comienzan A Decir Fechas Exactas Sobre La Venida Del Señor Y Enfoquémonos En Lo Que Verdaderamente Debemos Hacer Para Esperar Correctamente A Nuestro Señor Amén Dejemos De Estar Especulando Cristo Mismo Nos Advirtió Que Tengamos Cuidado De Personas Que Van A Querer Engañarnos Acerca De La Segunda Venida De Cristo Voy A Volver A Leer Mateo 24 Yo le pido Que lo Mantenga Ahí Vamos A Estar Viendo Muchos Textos De Mateo 24 Vaya Al Versículo 23 Y Mire Mire Jesús Nos Advirtió Que Nos Cuidemos De No Ser Engañados Acerca De Su Segunda Venida Entonces Dice Si Algunos Dijere Mira Aquí Está El Cristo O Mira Allí Está Que Dice Que Hagamos No Lo Creáis Quien Sabe El Día Y La Hora Nadie Ahorita Vamos A ver Entonces Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Si No Sabemos El Día Ni La Hora Porque Se Levantarán Falsos Cristos Y Falsos Profetas Y Harán Grandes Señales Y Prodigios De Tal Manera Que Engañarán Si Fuese Posible A Una Los Escogidos Ya Os Lo He Dicho Antes Así Que Si Dijeren Mirad Está En El Desierto No Salgáis Nadie Sabe La Hora Y El Día En Que Cristo Va A Regresar Nadie Así Que Por Favor Aunque Usted Entre En Internet Aunque Usted Escuche A Quien Escuche Usted Crea La Palabra De Dios Amén Tengamos Cuidado Mire Yo Me Acuerdo Hace Muchos Años Esto No Es Nuevo Hace Muchos Años Me Acuerdo Una vez Fuimos A Acapulco Andábamos Por El Blanca Y Su Barba Larga Y Alrededor De El Doce Hombres Con Túnicas Blancas Y Sabe Que Estaba Diciendo Ese Señor Que Él Era El Cristo Que Había De Regresar Lo Triste Es Que No Faltó Personas Que Andaban Detrás De Él Tengamos Cuidado Nadie Conoce La Hora En Que Ha De Venir Nuestro Señor Pero Mis Hermanos Jesús Si Nos Dejó Señales Señales De Advertencia Señales Que Anuncian Su Venida La Venida De Cristo En Mateo 24 32 Jesús Dijo Esto De La Higuera Aprender La Parábola Cuando Ya Su Rama Está Tierna Y Brotan Las Hojas Sabéis Que El Verano Está Cerca Y Fíjese Cómo Hace La Comparación Jesús Con Eso Así También Ustedes Cuando Vean Todas Estas Cosas Cuáles Cosas Las Señales Que Jesús Nos Dejó En Mateo 24 Aparecen Algunas Señales Ahí Hay Señales Para Cuando Sea Cerca Su Venida Entonces Dice Así Ustedes Cuando Vean Todas Esas Cosas Conocer Que Está Cerca A Las Puertas Yo Voy A Hablarte De Una Señal Una Señal Que Quizás Ya La Hemos Oído Muchas Veces Una Señal Que A La Mejor Al Oír La Vas A Decir Ay Otra Vez La Van A Repetir Pero No Se Preocupe El Libro De Deuteronomio ¿Saben Lo Que Significa Libro De Deuteronomio Repetición De La Ley En Ese Libro Dios Le Ordenó A Los Padres Y Les Dijo Este Estos Mandamientos Que Yo Te Prescribo Hoy Lo Repetirás A Tus Hijos Y A Los Hijos De Tus Hijos Una Y Otra Vez Así Que Mi Hermano Si Yo Le Repito Esto No Se Preocupe Estoy Cumpliendo Con La Escritura Amén Vaya Conmigo Mateo 24 37 Yo Quiero Centrarme En Esta Señal Dice Ahí En Mateo 24 37 Más Como En Los Días De Noé Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre ¿Verdad Que Ya Escuchado Eso Si O No Ok Entonces No Estoy Mal Quiero Hacer Una Pregunta Aquí Esta Señal Más Como En Los Días De Noé Así Será La Venida Del Hijo Del Hombre Yo Pregunto Esta Señal De Advertencia Y De Anuncio De La Segunda Venida De Cristo Para Quien Era Para Los Creyentes O Para Los No Creyentes Para Quien Es Para Los Creyentes Anótenlo Porque Quienes Están Esperando La Segunda Venida Así Como En Los Días De No Así Será La Segunda Venida Del Hijo Del Hombre Así Así Que Mis Hermanos La Segunda Venida De Cristo Será Sorpresiva Como Será Sorpresiva Como Lo Fue El Diluvio Que Vino Cuando Menos Lo Esperaban Aquellas Personas En El Tiempo De Noé Fue Sorpresivo La Biblia Nos Dice Que Noé Duró 120 Años Pero No Dios Determinó Que Fueran 120 Años Pasaron Pero Dios Envió Lo Que Había Dicho Noé Que Vendría Un Juicio Y Vino El Juicio Así Que La Venida De Cristo Va Ser Como Sorpresiva Ahora Déjeme Decirle Algo La Gente En El Tiempo De Noé Dice Ahí En La Escritura Que Estaban Comiendo Y Bebiendo Casándose Y Dándose En Casamiento Yo quiero Anotar Algo Muy Importante Porque Cuando Vemos Esto De Comiendo Y Bebiendo Casándose Y Dándose En Casamiento Nos Estamos Imaginando A Gente De Fuera De La Iglesia Nos Estamos Imaginando Pura Gente Que No Conoce Al Señor Ciertamente En Los Tiempos De Noé Había Mucha Gente Que Rechazaba El Mensaje De Noé Y Había Mucha Gente Que No Quería Nada Con Dios Pero También No Podemos Ignorar Que Había Una Descendencia La Descendencia De Sed De Donde Provenía Noé Una Descendencia De Fieles Y Creyentes Que Representaban A Los Fieles Y Creyentes En Dios Y Esta Parte De Esta Descendencia Está Incluida Entre Estos Que Comían Y Bebían Se Casaban Y Se Daban Que En Casamiento Que Quiere Decir Que Muchos Mis Hermanos Se Involucraron Ese Comer Y Ese Beber Significa Divertirse Perversamente En El Pecado Diciendo No Pasa Nada Muchos Que Eran Creyentes Que Representaban Esos Creyentes Esos Fieles Estaban Involucrados En Esta Manera De Vivir Divirtiéndose Perversamente En El Pecado Y Pensando No Pasa Nada Y Luego Dice Casándose Y Dándose En Casamiento Podríamos Pensar En Todo Aquel Matrimonio Fuera De La Voluntad De Dios Como Un Hombre Con Un Hombre Una Mujer Con Una Mujer O Incluso Creyentes De Aquel Tiempo Casándose Con Una Mujer No Creyente Y Luego Divorciándose Con Ella Casándose Con Otra Con Toda Una Facilidad Sin Importarles Nada Cuando Cuando Dice Casándose Y Dándose En Casamiento No Es Que Dios Este En Contra Del Matrimonio En Su Segunda Venida No Sino Más Bien Aquí El Centro Está En Esto Mis Hermanos Que La Vida De Los Fieles De Los Creyentes En Tiempos De No Es Estaban Casando Y Se Estaban Dando En Casamiento Con Personas Infieles Con No Creyentes De Impurezas Eran Matrimonios En Yugo Desigual Y Eso De Esa Manera Los Alejo De Dios Se Acresentó La Maldad No Había Familias Creyentes Y Fieles Que Representaran A Dios Y A Su Vida Moral Sobre La Tierra Los Únicos Que Había Era Noé Que Creyó A Dios Y Su Familia Así Eran Los Tiempos De Noé Este Estar Comiendo Y Bebiendo Casándose Y Dándose En Casamiento También Significa Una Vida Despreocupada Una Vida Irresponsable Una Vida Desinteresada A los Mandamientos De Dios Y Que El Hombre Vive Sin Tomar En Cuenta Dios Llevando Una Vida Desenfrenada Y De Impureza Ante Sus Ojos Y Repito Entre Todos Esos Se Encontraban De La Descendencia De Sed Que Representaban A Creyentes Y Fieles Que Quiere Decir Que Se Estaban Alejando De Dios Haciendo Lo Mismo Que Los Demás Para Que Se Nos Anuncia Esto Para Que Se Nos Advierte Esto Si Esto Se Anunció A Los Creyentes Este Mensajes Para Los Creyentes Para Que Saben Para Que Mis Hermanos Para Que Nosotros Los Cristianos De Hoy No Hagamos Lo Mismo No Hagamos Lo Mismo Que Hicieron Los Demás En Aquellos Días De Noé Aquella Generación No Entendió No Quisieron Saber Nada Sobre La Terrible Catástrofe El Juicio Que Venía Que Acabaría Con Sus Vidas Si No Se Arrepentían De Su Manera De Vivir Y Se Volvían A Dios Alguien Podría Decir Dios No Les Dio Oportunidad Mis Hermanos Tuvieron 120 Años De Oportunidad Y Nunca La Aprovecharon Saben Lo Que Significa Esos 120 Años Que Construyó Noel Arca Para Dios 120 Años Mis Hermanos Esto Significa La Paciencia De Dios Para Con La Gente De Aquel Tiempo Esperando Que Escucharan A Noé Escucharan El Por Que Del Arca Y Se Volvieran A Dios Y No Fueran A Juicio Dios Le Dio Oportunidad A La Gente De Aquel Tiempo Dios Mis Hermanos Como Iglesia A Muchos Que Vacilan A Muchos Que Juegan A Muchos Que No Han Tomado En Serio La Venida De Cristo Les Está Diciendo Ya No Lo Tomes Así No Te Pase Lo Mismo Que Ellos Que No Entendieron Hoy Mis Hermanos La Gente Fiel A Dios Construyendo El Arca Saben Quien Debería Ser Usted Y Yo La Gente Fiel Construyendo El Arca Que Significa Construir La Vida De Cristo En Nuestras Vidas Anunciando Y Advirtiendo Con Ello El Juicio Que Se Aves In En La Segunda Venida De Cristo Pero Yo Te Pregunto Estás Construyendo La Vida De Cristo Cada Día En Ti De Tal Manera Que La Gente Puede Mirar Y Preguntarse Como Lo Hacían Con Noé Que Quizás Iban Y Le Decían Y Por Que Estás Construyendo Esto Y Noé Les Explicaba Y Les Hablaba Y Va A Venir Un Diluvio La Gente Está Viendo En Ti El Por Que De Una Manera Diferente Una Manera De Responder A Las Ofensas Diferente El Que Oye Porque Eres Tan Fiel Con Tu Esposa Y Con Tu Familia El Por Que No Te Prestas Para Actos De Maldad Para Tranzas Por Que Sabes Por Que Porque Estás Construyendo La Vida De Cristo En Ti Pero A La Gente De Aquel Tiempo Mis Hermanos Que Es La Advertencia Es El Anuncio Para Nosotros La Gente De Aquel Tiempo No Le Interesó Lo Que Decía Noé No Creían En Sus Palabras Seguramente Lo Veían Y Decían Este Viejecito Loco Y No Sabe Lo Que Dicen Miren No Ya Lleva 50 Años Construyendo El Arca Y No Y Seguro Volvieron A Decir Mirenlo Ya Han Pasado 100 Años Construyendo El Arca Y No Sucede Nada Es Pura Imaginación De Él No Va A Suceder Absolutamente Nada Así Que Vamos A Divertirnos Y Vamos A Darle La Vida Loca Pero triste Entre Ese Concepto Y Ese Pensamiento Había Muchos Que Representaban Una Descendencia De Fieles Creyentes Pedro Si va Un momento Póngale Una Señal A Mateo 24 Pedro En El Capítulo 3 Verso 8 Hablo Para Aquellos Que Veían La Venida Del Señor Como Si Nunca Fuera Venir Los Que Tienen La Venida Del Señor Como Tardanza Mire Lo Que Dice Pedro En Segunda De Pedro 3 8 Y Vamos A Volver A Ver A Quien Dirige Estas Palabras Pedro Dice Mas Oh Amados No Ignoreis Esto A Quien Está Dirigiéndose Pedro A Los Creyentes Mas Oh Amados No Ignoren Esto La Palabra Ignorar Mis Hermanos Es Como Si Pedro Les Dijera Ahí Significa Esto No Traten De Esconder O De Querer Ocultar O De No Querer Saber Nada Cerca De La Venida Del Señor Como Aquellos Burladores Que Cuestionan Su Venida Es decir En Tiempos En Que Pedro Escribió Su Carta Habían Burladores Que Se Habían Metido A La Iglesia Que Quizás Eran Este Profesaban Ser Cristianos Pero Pero Estos Eran Burladores Ellos Decían Cristo No Va A Regresar Pero Algunos Cristianos Muy Posiblemente A Los Que Les Escribió Habían Abrazado Este Pensamiento De Estos Burladores Falsos Metidos En La Iglesia Y Estaban Con Esa Incógnita Cristo No Va A Venir No Mis Hermanos Cristo Va A Regresar Por Eso No Ignore Esto No Ignoremos No Tratemos De Ocultar Cuando Vas A Tu Trabajo No Trates De Ocultar Que Cristo No Va A Cristo Va A Regresar Él Va A Regresar Y Tú Lo De De Reflejar En Tu Vida Pero Dicen No Ignoreis Esto Que Para Con El Señor Un Dí Es Como Mil Años Y Mil Años No Hay Cosa Más Terrible Mis Hermanos Que Los Hombres Tratemos De Pensar Que Dios Es Igual Que Nosotros Dios Es Eterno Él No Está Restringido Por El Tiempo Lo Que Es Tardanza Para Nosotros Para Dios No Es Tardanza Lo Que Para Nosotros Es Tardanza Para Dios Es Paciencia Nosotros Si Estamos Restringidos Por El Tiempo Dios Ha Sido Paciente Esperando Que Te Arrepientas Que Te Vuelvas A Dios Por Eso Dicen El Verso 9 El Señor No Retarda Su Promesa No La Retarda Según Algunos La Tienen Por Tardanza Sino Que Es Paciente Para Con Nosotros No Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan A Que Al Arrepentimiento Todos Procedan Al Arrepentimiento Miren Hermanos Aunque La Maldad Humana Reclama Acción Inmediata Si 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 o No Vemos Como La Maldad Esta Hay Cosas Que Decimos Señor Ya Ven Pronto Por Favor Debemos Estar Orando Y Esperándolo Pero Aunque La Maldad Humana Reclama Acción Inmediata Dios Contiene Su Ira Justa Retarda Su Juicio Y Lo Hace Con Pecadores Se Arrepientan Pero No Solo Los Pecadores Sino También Muchos Que Están En La Iglesia Que No Están Determinados Que No Han Determinado En Su Vida Vivir De La Manera Correcta Ante La Venida Del Señor Quizás Algún Cristiano Está Pensando Que Dios Es Lento ¿Verdad? Y ¿Por Qué No Rápido Actúa Y Acaba Con La Maldad ¿Verdad? Me acuerdo Que Una Vez Un Hombre Le Preguntó A Un Predicador Que Se Encontraron En Un Hotel Donde Él Dio Conferencias Ahí En El Elevador Va Corriendo Y Le Dice Oiga Pastor Y Bueno ¿Por qué Dios No Acaba De Una Vez Con La Maldad De Una vez Por Todas Y Luego Se Le Queda Bien Dice Porque Acabaría Primer Lugar Contigo Cuanto Le Dan Gracias A Dios Por Su Paciencia Pero Hermano Dele Una Respuesta A Dios Es Tiempo De Que De Verdad Estemos Esperando Al Señor Como Debemos Esperarlo Con Ese Cambio Necesario Ahora Yo 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 Me Hago Este Cuestionamiento Por Otro Lado Por Ejemplo Noé Podría Haber Dicho Señor Para Que Tantos Años Construyendo El Arca Tú Puedes Salvarme A Mi Y A Mi Familia Sin Esta Arca Yo Pregunto A Ustedes Ustedes Creen Que Dios En Su Poder Podía Salvar A Noé Y A Su Familia Sin Es Arca A Repito Dios Podía Salvar A Noé A Su Familia Sin El Arca Si Pero Entonces Y Su Familia Construyeran El Arca Eso Representaba Su Obediencia Representaba Su Fidelidad Representaba Este El Hacer La Voluntad De Dios El Resistir Hasta El Final Aquel Mundo En El Que Se Encontraban Soportando La Manera De Pensar La Manera De Vivir Aguantando Y Resistiendo Hasta El Final Eso Es Su Preparación Para La Llegada Del Juicio De Dios Para Nosotros Mis Hermanos La Fidelidad La Obediencia El Hacer La Voluntad De Dios El Mantenerlo Resistiendo Nos En Medio De Un Mundo Cada Día Con Más Maldad Eso Mis Hermanos Debe De Ser El Estar Preparados Para La Venida De Cristo Vaya Conmigo A Mateo 24 Por Favor Verso 38 Mateo 24 38 Dice Ahí La Escritura Hasta El Día En Que No Entro En El Arca No Entendieron Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Los Llevo A Todos A Cuanto Se Llevo Note Esto Se Llevo A Todos Los Únicos Que Se Salvaron Fue Noé Y Su Familia A Todos Así También Será La Venida Del Hijo Del Hombre Entonces Estarán Dos En El Campo El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Dos Mujeres Estarán Moliendo En Un Molino La Una Será Tomada Y La Otra Será Dejada Cuántos Muchas Muchas Veces Han Leído Estos Versículos Están Pensando En El Rapto Ahí Está El Rapto No Aquí No Está Hablando Del Rapto Aquí Está Hablando De Juicio Dice En El Verso 39 Y No Entendieron Aquella Generación No Entendió Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Los Llevo A Todos Juicio Así Será También La Venida Del Hijo Del Hombre Entonces Dos Estarán En el Campo El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado La Palabra Llevar Del Verso 39 Y La Palabra Tomar Del Verso 40 Mis Hermanos Y Verso 41 Esta Palabra Tomar Las Dos Y Llevar Tienen El Mismo Sentido Que Es Un Sentido De Juicio Que Quiere Decir Que Estaremos Ocupados En Nuestras Actividades Y Como La Venida De Cristo Va A Ser Sorpresiva Si Nosotros Hemos Creído En El Señor Y Estamos Llevando Esa Vida Con La Que Debemos Estar Esperando El Reino De Dios Gobernando Nuestros Corazones Esperando En El Señor Haciendo Su Voluntad Como Ese Noé Que La Hizo Mis Hermanos El Señor Va A Venir Y El Que Es Tomado Va A Juicio Y El Que Es Dejado Entra Al Reino De Dios Pero Es Triste Que Muchos Cristianos En Las Iglesias Igual Que Aquella Generación No Entienden Siguen Viviendo Vidas Licenciosas Como Si No Fuera Pasar Nada Viven Despreocupados En Negligencia En Necedad De Su Corazón Incluso Algunos Descaradamente Algunos Dicen Pues Si Viene Su Juicio Que Venga Somos Salvos Y No Importa Lo Que Hagamos Estaremos Con Él Yo Les Voy A Repetir La Escritura La Escritura Dice Y No Entendieron Hasta Que Vino El Diluvio Y Se Los Llevó ¿A Cuánto Se Llevó? Y Entre Esos Todos Estaba Una Descendencia Repito Que Supuestamente Debían Representar La Fidelidad Y La Fe En Dios Eso Quiere Decir Que Se Alejaron Apostataron Así Que Mis Hermanos No Podemos Pensar A la Ligera En La Segunda Venida De Cristo Cristo Viene Pronto Cristo Cristo Viene Pronto Y Quiere Él Nos Dice Cómo Debemos Esperarlo Mateo 24 42 Vaya Conmigo Ahí Mateo 24 42 Dice Ahí Voy a Leer Del 42 Al 44 Velad Pues Porque No Sabéis A qué Hora Ha de Venir Vuestro Señor Pero Sabed Esto Que Si El Padre De Familia Supiese A qué Hora El Ladrón Había De Venir Velaría Y No Dejaría Minar Su Casa Por Tanto También Vosotros Estad Preparados Porque El Hijo Del Hombre Vendrá A la Hora Que No Se Fija Cuando Va a Venir Cristo Primero Nos Dice Que Él Va A Venir Porque No Sabéis A qué Hora Va A Venir No Sabemos Sorpresivamente Va A Venir Que Tenemos Que Hacer Velar Que Tenemos Que Hacer Y Saben Que Significa En Primer Lugar Velar Velar Significa Vigilar Nuestra Vida Que Significa Ay Pero Algunos Cristianos Hay Que Hacerles Entender Despacio Significa Velar Vigilar Nuestra Vida Porque Algunos Andan Vigilando Más La Vida De La Suegra Del Cuñado Del Hermano De La Hermana Vigile Su Vida Vigile La Suya Cada Uno Tenemos Que Vigilarnos Nuestra Propia Vida Ser Vigilantes De Cómo Estamos Caminando Vigilar Que Andemos En Los Caminos De Dios Vigilar Que Seamos Fieles Vigilar Que Somos Obedientes Vigilar Que Estamos Haciendo La Voluntad De Dios Tenemos Que Vigilar Nuestra Vida Otro Significado De Velar Significa Mantenerte Despierto Tener Una Actitud De Alerta Espiritual No Se me Olvida Un Pastor Que Fue A Predicar A Vallarta Muy Conocido Fue A Unas Conferencias Y Unos Amigos De El Que Venían De Canadá También Fueron A Esas Conferencias Y Dice Que Cuando Estaban Ahí Se Encontraron Los De Canadá Invitaban A Este Pastor Para Que Fuera A Canadá Se Fuera Con Ellos Directamente Para Predicar En Su Iglesia Pero Él Dijo No Yo Tengo El Domingo Un Compromiso En La Ciudad De México Entonces Cada Uno Tomó Un Vuelo Diferente Cuando Sus Amigos Pastores Que Eran De Canadá Tomaron Su Vuelo Este Avión Mis Hermanos Cayó En El Mar Y Todos Murieron Cuando Él Se Enteró De Que Esto Había Pasado Entonces Él Se Puso A Reflexionar Yo Podía Haber Ido En Ese Vuelo Y Él Reflexionó Y Dijo De Hoy En Adelante Voy A Vigilar Mi Vida De Tal Manera Como Si Cristo Fuese A Venir Hoy Así Debemos De Estar Vigilantes Alertas Espirituales Y Alertas Espirituales Cuántos Están Alertas Espirituales Estamos Viviendo Tiempos Difíciles Hermanos No Podemos Ignorar Los Tiempos Difíciles En Los Que Nos En 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 Yo No No Si Usted Ha Oído Por Ahí Un Un Una Ideología Que Se Quiere Implantar En Nuestro País Que Ya Se Hizo La Propuesta De Parte De Nuestro Gobierno Para Que Entre Las Cámaras De Diputados Y De Senadores Se Autorice Esta Ideología Que Ya Existe En Otros Países Que Se Llaman La Ideología De Género Voy A Decirle Rápidamente Sobre Esta Ideología Enseñan Diferencias Entre Un Varón Y Una Mujer No Corresponden A Una Naturaleza Fija Que Nos Haga A Un Ser 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 Humanos Varones Y A Otros Mujeres Los De Esta Ideología De Género Dicen Que Esas Diferencias Del Ser Varón O Ser Mujer Son Solo Un Producto De La Cultura Y De Las Estructuras Sociales De Un País Y Que Por Lo Por Tanto se Debe De Dejar La Libertad Del Género Al Que Cada Persona Quiere Pertenecer Ya Sea Homosexual Ya Sea Lesbiana Ya Sea Bisexual Es Decir Tu Género No Lo Va A Determinar Tu Genética Sino Que El Modo De Tu Comportamiento Sexual Dicen Ellos Sea Solo Producto De La Elección De Cada Persona Una Libertad Que Los Gobiernos Se Van Encargar Que Se Respete Esto Mis Hermanos Es Diluir La Diferencia Entre Sexos Que Dios Creó Y Que Cada Uno No Puede Decir Como Estos Hombres Están Diciendo Inventarse A Uno Mismo Digo Para Que Usted Lo Entienda En Algunos Países Esta Ideología De Género Ya Existe Se Ha Firmado Ya Incluso Un Convenio Un Pacto Con Otros Países Que Ya Por Ejemplo Hay Países Donde Ya El Baño Ya Es Común Para Hombres Y Mujeres Esa es Parte De La Ideología Otra Cosa Para Para Esta Ideología Es Que Un Padre Y Una Madre Si Tienen Un Varoncito Chico No Pueden Decirle Tú Eres Varón Dios Te Hizo Como Un Varón No No Porque Si Usted El Gobierno Si Se Autoriza Esto Que Ya Usted Está Haciendo Eso Con Su Hijo Varón Usted Puede Ser Considerado Como Padre Violento E Ir A la Cárcel En Algunas Escuelas Incluso Ya En Algunas Escuelas Dentro De La Educación Que Ahí Es Donde Van A Empezar A Enseñar Esta Ideología De Género En Algunas Escuelas A Los Niños Les La Maestra Les Obliga Que Deben De Traer Un Vestidito Y Ponérselo En La Clase Durante Toda La Clase Para Que Sepan Y Ellos Definan Que Son Si Son Hombres O Mujeres No Por Su Genética Repito Sino Por Esta Ideología De Género Por Eso El Cristiano Tiene Que Estar Preparado Por Eso El Cristiano Tiene Que Estar Listo Mis Hermanos Esperando La Venida Del Señor Las Señales Son Claras Cristo Todo Lo Que Daba Mis Hermanos La Maldad Está Peor En Nuestro Tiempo Pero En Fin Como Debemos Estar Esperando La Venida Del Señor Yo Voy A Enseñarles Cinco Puntos Nada Más Rápidamente Cinco Puntos De Cómo Debemos Estar Esperando Al Señor Y Cómo El Señor Quiere Encontrarnos A Usted Y A Mi Cuando El Regrese Vamos A Los Textos Iniciales Venida Del Señor Primera Tesalonicenses 3 12 Dice Y El Señor Os Haga Crecer Y Abundar En Amor Unos Para Con Otros Y Para Con Todos Como También Lo Hacemos Nosotros Para Con Ustedes Número Uno Cómo Debemos Estar Esperando La Venida Del Señor Debemos Estar Esperando La Venida Del Señor Creciendo Y Abundando En El Amor Haga De Dios Cuando Cristo Regrese Mi Hermano Cristo No Lo Quiere Encontrar Con Los Inicios De Su Amor Cristo Quiere Que Usted Crezca Que Usted Abunde Más Y Déjeme Explicarle Rápidamente Lo Que Es Crecimiento En Una Manera Sencilla Cuántos Se Acuerdan Cuando Medían 90 Centímetros Cuando Tenía Ocho Nueve Años O Algunos Hasta Diez Pero Tenía 90 Centímetros Y Luego Después De 90 Centímetros Creció Un Metro Y Luego De Un Metro Creció A Un Metro 50 Centímetros Y Luego De Un Metro 50 Creció A Uno 75 Y Luego De Uno 75 Llegó A Dos Metros Y Algunos Dirán Ay Pastor Con Trabajo Llegué Al Metro Pero No Pero Pero Mire Quizás En Lo Físico Usted Se Quedó En Un Nivel Pero En En Lo Espiritual Usted y Yo Debemos De Crecer Crecer Hay Una Medida Que La Biblia Nos Dice Que Debemos Aspirar Y Es La Medida De La Estatura De La Plenitud De Cristo Esa 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 Medida Que Usted Y Yo Debemos De Crecer Y Más En El Amor Esto Quiere Decir Que Usted Y Yo Debemos De Crecer En El Amor Como Cristo Lo Fue Yo Te Pregunto Cómo Está Tu Vida Estás Creciendo Estás Creciendo En Ese Amor Ágape Estás Creciendo En Ese Amor Que Soporta Toda Adversidad Estás Creciendo En Ese Amor Que Solo Busca El Bien De Los Demás Y No El Suyo Estás Creciendo En Ese Amor Que Cada Día Puedes Decir Ya No Tengo Envidia Estás Creciendo En Ese Amor Que Tú Dices No Soy Jactancioso No Soy Orgulloso No Soy Altivo Estás Creciendo En Ese Amor Que Para Nada Te Embaneces Y No Esperas Los Honores O Que Te Aplaudan Los Hombres Sino Solamente Te Dedicas A Servir Como Lo Debes Hacer Para El Señor Estás Creciendo En Ese Amor Que No Hace Nada Indebido Cristo Creció Mis Hermanos En Lucas 2 52 La Escritura Dice Y Jesús Crecía En Sabiduría En Estatura Y En Gracia Para Con Dios Y Para Con Los Hombres Jesús Crecía Se Desarrollaba Y Así Él Quiere Que Tú Yo Crezcamos En Su Amor No Nos Podemos Quedar Amando A la Esposa De La Misma Manera O Ser Peores Ásperos Duros Cerrados De Corazón No Hermano Usted No Puede Esperar Así La Venida De Cristo Recuerde Muchos No Lo Entendieron En El Pasado Y Eso No Nos Puede Pasar Hoy A Nosotros Tenemos Que Crecer En El Amor Tenemos Que Avanzar En El Amor Del Señor Tenemos Que Crecer No Podemos Esperar La Venida Del Señor Sin Crecimiento Vamos Al Punto Dos Ahí Mismo Tesalonicenses Capítulo 3 Verso 13 La Primer Parte De Este Versículo Dice Para Que Sean Afirmados Vuestros Corazones Número Dos Como Debemos Esperar La Venida Del Señor Debemos Estar Esperando La Venida Del Señor Con Firmeza Y Permaneciendo En Él Con Firmeza Y Permaneciendo En Cristo Se Acuerda Del Segundo Versículo Al Inicio Se Lo Voy A Leer Primera De Juan Dos Veintiocho Confirma Este Mismo Punto Dice Ahí Y Ahora Hijitos Permaneced En Él Para Que Cuando Se Manifieste Tengamos Confianza Para Que En Su Venida No No Nos Alejemos De Él Avergonzados Fíjense Lo Que Está Diciendo A Quien Se Está Dirigiendo Hijitos Juan Les Está Hablando Con Ternura A Los Cristianos A Los Creyentes Y Les Dice Permanezcan En Cristo Para Que Tengamos Confianza Cuando Cristo Venga En Su Segunda Venida Y No Suceda Mis Hermanos Que A La Mejor Nosotros Por No Permanecer En Cristo Venga En Su Segunda Venida A Cristo Y Nos Tengamos Que Alejar De Él Como Avergonzados Para Que No Suceda Pues Tenemos Que Hacer Lo Que El Señor Nos Dice Así De Simple Así Que Si Observamos Claramente Mis Hermanos Aquí Se Nos Está Diciendo Que Permanezcamos Que Estemos En La Firmeza Una Firmeza Mis Hermanos Que Resiste Hasta El Final Como Noé Una Firmeza Que Soporta La Adversidad Y Las Luchas A Lo Mejor Estás Pasando Unas Adversidades Tremendas Unas Luchas Muy Difíciles Pero La Firmeza Te Va A Soportar Hasta El Final Esperando La Venida Del Señor La Firmeza Mis Hermanos Que Soporta La Tentación Cuantos Son Tentados Todos Somos Tentados Todavía Todos Todavía Aquí Estamos En Esta Tierra Y El Tentador Que Es El Diablo Todavía Anda Detrás De Nosotros Y Nos Va A Tentar Y Va A Venir La Tentación Pero Necesitamos La Firmeza Para Soportar Y Vencer La Tentación Necesitamos Necesitamos Firmeza Que Nos Va A Ayudar A Vencer Nuestras Debilidades Somos Débiles Usted Y Yo No Podemos Decir Que Somos Fuertes Somos Débiles Pero Podemos Llegar A Decir Como Pablo Porque Cuando Soy Débil Entonces Soy Fuerte Porque A Tomar La Fuerza De Su Señor A A Fortalecerse En Sus Debilidades En El Señor Así Usted Y Firmeza Para Que No Caigamos Para Que No Nos Alejemos Del Señor Y Para Que No Nos Avergoncemos Cuando Él Regrese Tres Ahí Mismo Primera Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 13 Ahí Hay Otro Otra Característica Cómo Debemos Esperar La Venida Del Señor Para Que Sean Afirmados Vuestros Corazones Y Luego Dice Una Palabra Irreprensibles ¿Cómo? A ver Dígalo fuerte Irreprensibles Esta palabra Irreprensibles Mis hermanos Significa Que somos Libres De Acusaciones Que No Se Nos Puede Reprender Que No Se Nos Puede Culpar Y Que No Damos Lugar A ello Por Por Ejemplo Si tú Vienes A la Iglesia Te Levantas Temprano Vámonos Al Servicio Rápido Y No Se Apura Verdad Y Ahí Está La Esposa Pues Con Tres Hijos Pues Más Tardado Y Ló Más Y No Le Ayudas Tú Entonces Ahí Está Rápido Ya Ya Se Hizo Tarde Ya Vienes Peleando Con Ella Ya La Lastimaste Ya Le Dijiste De Cosas Y Vienes A la Iglesia Y Ni Si Quiera Arreglan Las Cosas Pero Vienes Y Levanta Las Manos En Esa Actitud A ti Se Te Puede Acusar A ti Se Te Puede Reprender Pero Suponiendo Lo Mismo Que Tú Te Equivocaste Tú Fallaste Le Dijiste Algo A tu Esposa Que No Debías Habérselo Dicho Pero Luego Reflexionas Y Dices Híjole La Regué Oye Mi Amor Perdóname Mira Yo No Quería Decirte Eso Pero Estoy Luchando Estoy Tratando De Cambiar Esa Área De Mi Vida Me Perdonas Si Te Perdono Y Cuando Vienes Aquí Has Arreglado Tu Situación Sabes Que Estás Haciendo No Estás Dando Lugar Para Que Te Acusen Eso Es Ser Irrepresibles Ser Irrepresibles No Significa Que Seamos Perfectos Porque Nunca Vamos A Ser Perfectos Pero Ser Irrepresibles Mis Hermanos Que No Damos Lugar Que Se Nos Señale Eso Es Lo Que Debemos Hacer Pero Hermanos No Seamos Como Estos Casos Que Le Voy A Mencionar Verdad Que Alguno Por Ejemplo Invita A un Incrédulo Y Le Dice Oye Vamos A la Iglesia Y Luego Te Contesta Y Dice Con El Pastor Que Le Pide Prestado A La Gente Y No Paga Y Luego Otro Invita Otro Y Le Dice Vamos A La Iglesia Fulana Y Lo Dice Ahí Con El Creyente Que Engañó Su Esposa O Con Aquel Que Se Congrega Ahí En Esa Iglesia Y Que Dejó A Su Mamá Sin Nada No Hermanos Eso No Es Ser Irrepresibles Y Somos Cristianos Somos Esa Generación Nueva En Cristo Jesús Que Tenemos El Reino De Dios Gobernando Nuestras Vidas Que Hacemos La Voluntad De Dios Y No Podemos Estar Mostrando Este Tipo De Imágenes O Como Aquella Pareja Verdad Que Invita A sus Vecinos Ah Miren Vecinos Los Invitamos El Viernes Ahí A Casa Adoración A La Reunión De Matrimonios Vamos A Tener Una Reunión Padrísima Vénganse A La Reunión Pero Luego Los Matrimonios Les Dicen Para Que Para Vivir Como Ustedes Que Diario Les Oímos Gritándose El Uno Al Otro Mis Hermanos Así No Podemos Esperar La Venida Del Señor La Venida Del Señor Debemos Esperarla Siendo Irreprensibles En Nuestra Vida Matrimonial En Nuestra Vida Familiar En Nuestra Vida En El Trabajo En Nuestro Servicio En La Calle Hay Un Ejemplo Que Una Hermana Nos Comentó Un Día Me Gusto Mucho No Ella Hablaba Que Estaba En El Aeropuerto De Aquí De La Ciudad Y Un Pastor Que Es De Otro Lugar Había Yo Creo Que Venía De La Ciudad De México Estaba Esperando Su Vuelo Ahí En El Aeropuerto Para Volar Hacia Su Lugar Donde Radica Y Entonces Estaba Ahí La Hermana Viendo Todo Estaba Por Allá Retirado Aquel Pastor Que Ya Lo Conoce Y De 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 Todos Los Hombres Todos Volteando A Verla No Le Despegaban La Mirada Pero En Eso Yo Vi Que La Mujer Iba Hacia La Fila Donde Estaba El Pastor Dije Ay Pues Ahora Voy a Ver Al Pastor Cuando Llegó La Mujer Fíjense Bien Y Se Paró Ahí En Frente Donde Estaba El Pastor Con Su Celular Al Levantar Su Rostro El Pastor Y Verla Inmediatamente Se Voltea Hacia La Hacia Hacia Al Lado Contrario Y Sigue Con Su Y Entonces Dijo Ella Este Si Es Cristiano Voy A Decirles Algo En La Mañana Un Hermano Me Reclamó Y Me Dijo Hermano Está Bien Es Cierto Lo Que Usted Dice No Debemos De Voltear Pero También Díganle A Las Hermanas Que Se Vistan Bien Bueno Si Se Los Digo Hermanas También No Provoquen Usted Es Cristiana Usted Es Una Hija De Dios Y Como Tal Debe De Vestir Decorosamente Como El Señor Lo Pide En Su Palabra No Podemos Estar Haciendo Cosas Mire Yo Me Acuerdo Cuando Estaba De Pastora En Amatitán Había Una Joven Que Siempre Llegaba Con Unos Vestidos De Minifalda Increíbles La ponían Puro Enfrente Quítanmela De Ahí No La Quiero Ver Ahí Y Hablen Con Ella Enseñenle Con La Palabra De Dios En Amor Que Como Cristianos Hay Una Manera Decorosa De Vestirnos O No Hermanos Hermanas Si O No Pues Vístase Bien Hermana Por Favor Luego Después Anda Ay El Que Está A un Lado Me Estaba Viendo Y Me Estaba Viendo Pues Hermana Pues Como No Te Va A ver Si También Tú La Riegas Ahí Que Seamos Como Irreprensibles Así Nos Quiere Agarrar El Señor Cuando Cristo Venga No Te Va Agarrar Porque Tienes Un Vestidito No No Te Va Agarrar Porque En Tu Corazón Has A A Vestirte Y Ser Irreprensible En Tu Manera De Vestuario Amén Bueno Ya Ya Cumplí Con lo Que El Hermano Me Exhorto En La Mañana Primera De Tesalonicenses 3 13 El Cuarto Dice Ahí Para Que Sean Afirmado Nuestros Corazones Irreprensibles Y Luego En Santidad Como Debemos Estar Esperando La Venida De Cristo Debemos Estar Esperando La Venida De Cristo En Santidad En Toda Nuestra Manera De Vivir En Que En Toda En Toda Nuestra Manera De Vivir En Toda Así que Hermano Cuando Vayas A Tu Trabajo Ahí Debes Estar Viviendo En Santidad Si En Santidad Con Tus Compañeras Y En Santidad Con Tus Compañeros Y En Santidad Con Toda La Gente Tus Clientes Que Tratas Ahí Debes Estar Viviendo En Santidad Cuando Andas En La Calle En Tu Vehículo Tú Debes Andar En Que En Santidad Así Debemos Esperar La Venida Del Señor Imagínese El Señor Viene Cuando Yo Voy Manejando En El Vehículo Pero Ahí El Señor Me Está Viendo Cómo Estoy Viviendo En Santidad A La Mejor Ya Le Estoy Echando Pleito Al De Lado Santidad Santidad En Toda Vuestra Manera De Vivir Eso Es lo Que El Señor Quiere La Santidad No Es lo Que Yo Puedo Mostrar Por Fuera De Mi Vida En Nuestro Interior Mis Hermanos Existen Muchos Pecados Ocultos Existe Una Forma De Vida Oscura Oculta Que Solo Tú Conoces Que Solo Tú Sabes Y Que De 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 Vivir De De Manera Mire Yo He Recibido Llamadas Por Teléfono A veces De Personas Que Llaman Y Oye Pastor Solamente Quiero Preguntarle Algo Es que Fíjese Que Con la Persona Que Estoy Viviendo No Es mi Esposo Estamos Estamos Ahí En Unión Libre Estoy Bien Eso No Es Santidad O Es Santidad Eso Hay Hay Arreglar Las Cosas Hermanos Si Aquí Hay Personas Así Arregle Sus Cosas Usted Puede Vivir En Santidad Usted Puede Hacer La Voluntad De Dios Usted Ha Venido A Conocer De Cristo Y A Que El Reino De Cristo Se Establezca Arregle Su Situación Haga Las Cosas Como El Señor Manda Y Mire Cuando el Señor Venga Usted No Se Va A Alejar Avergonzado Porque Seguro Usted Va A Tener Confianza En La Venida De Cristo Y Que El Señor Le Diga Pásale Al Gozo De Tu Señor Pero Arregle Sus Cosas La Santidad Es La Única Corrección Para El Corazón Pecaminoso La Santidad Es La Victoria Sobre El Pecado Y Cuando Cristo Regrese Nos Quiere Encontrar Victorioso Sobre El Pecado Porque Hemos Vencido A Través De La Santidad Como Dice Primera De Pedro 1 14 Como Hijos Obedientes Nos Conforméis A Los Deseos Que Antes Teníais Estando En Vuestra Ignorancia Sino Como Aquel Que Nos Llamó Es Santos Sé También Vosotros Santos En Toda Vuestra Manera De Vivir En Cuanto No Me Puedo Dar El Lujo Mi Hermano En Nada No No Me Puedo Dar El Lujo Con Mi Boca Ni Con Mis Manos Ni Con Mis Pies A No Vivir En Santidad Todo Mi Ser Tiene Que Estar Dedicado A Dios Y Cristo Vino A Morir Y A Dar Su Vida En La Cruz Por Todo Tu Ser Amén Por Último El Último Como Debemos Estar Esperando La Venida Del Señor Debemos Estar Esperando La Venida Del Señor Llevando Frutos En Nuestras Vidas Frutos Por Ejemplo Si tú Estás Anotando Un Texto Mateo 25 45 Al 50 No Lo Busques Ahí Habla Quien Es El Siervo Fiel Y Prudente Aquel Que Su Señor Le Encarga Su Casa Y Cuando El Señor Regrese Que Quiere El Señor Encontrarlo Haciendo Lo Que Le Encomendó Es decir Frutos Resultados Eso Es lo Que Dios Cuando Él Venga Mis Hermanos Lo Que A Cada Uno Nos Encomendó Él Va A Venir Esperando Que Le Demos Resultados Frutos De Lo Que Estamos Haciendo En La Parábola De Los Talentos Que Está En Mateo 25 Verso 14 Al 30 También Entregó Talentos A Uno Cinco A Otro Dos A Otro Uno Que Esperó El Señor Se Fue Lejos Y Luego Regresó Y Cuando Regresó Al Que Le Dio Cinco Este Había Producido Otros Cinco Que Significa Esto Mis Hermanos Que En El Reino De Dios No Puede Haber Improductivos En El Reino De Dios No Podemos Ser Estériles Sin Fruto Tenemos Que Ser Personas Que Damos Frutos Eso Es Importante En El Reino De Dios ¿Saben Por qué? Porque Los frutos Van a Hacer La Evidencia De Que Somos O Siervos Buenos O Siervos Malos Los frutos Van a Dar La Evidencia De Que Tenemos Un Corazón Arrepentido Los frutos Van a Dar La Evidencia De Que Estamos Haciendo La Voluntad De Dios Los frutos Van a Dar La Evidencia De Que Permanecemos Unidos En Cristo Jesús Los frutos Van A De Que Vivimos En Santidad Como Estás Esperando La Venida De Cristo Como Yo Te Digo En Esta Mañana Si Tú Reconoces Que Ha Sido Indiferente Ante La Venida Del Señor Si Tú Reconoces Que No Has Estado Esperando Al Señor Como Debería De Ser Si Tú Reconoces Que Te Falta Crecimiento En El Amor Que No Has Avanzado En Eso Que Debes Avanzar Si Tú Reconoces La Falta De Firmeza Si Tú Reconoces Que No Llevas Una Vida Irreprensible Como Hablamos Hace Un Momento Si Tú Reconoces Que No Llevas Una Vida En Santidad Que Has Descuidado Esa Área En Tu Vida Si Tú Dices Me Faltan Frutos Ante La Venida Del Señor Él Está Pronto Por Venir Los Tiempos Son Complicados Y Difíciles Yo Te Invito En Esta Tarde Mi Hermano Si Es Tu Deseo Cambiar El Rumbo Si Es Tu Deseo Estar Vigilante De Tu Vida Y Estar Preparado Ante La Venida Del Señor Yo Te Digo En Esto Por Que No Te Pones De Pie Y Oramos Al Señor Cierra Tus Ojos Y Si Hemos Orado Por Necesidades Que Es Una Parte Importante En El Cuerpo De Cristo Pero Este Es Un Momento También Importante En La Vida De Nosotros Este Es Un Momento Importante Donde Nosotros Debemos Hacer Un Análisis Y Un Reflexionar En Nuestra Vida Y Pensar Cómo Estoy Esperando Al Señor Señor Aquí Estamos Esta Tarde Tú Has Expuesto Tu Palabra Has Hablado Hablado A Nuestro Corazón Y No Queremos Ignorar Acerca De Tu Venida Queremos Estar Vigilantes Queremos Queremos Tener Una Alerta Espiritual Queremos Estar Listos Preparados En Cualquier Momento Cuando Tú Regreses Porque Tu Regreso Va A Ser Sorpresivo No Nos Vas A Visar No Nos Vas A Decir Nos Has Dado Señales Y Por Lo Tanto Nosotros Debemos Estar Preparados En Cualquier Momento Para Cuando Tú Vengas Yo Quiero Vivir Cada Día Como Si Fueses A Venir Hoy Mismo Que Mi Vida Señor Mi Consagración Mi Entrega A Ti Señor Sea Como Si Hoy Mismo Tú Me Fueras A Llamar A Cuentas Si No He Tenido Ese Crecimiento Señor Yo Quiero Yo Quiero Dedicarme Quiero Enfocarme A Crecer Cuanto Amor Me Hace Falta Aprender Amor Tan Necesario Para Mi Casa Amor Tan Necesario Señor Para Poderlo Mostrar A Los Vecinos Que No Te Conocen Pero Cuanta Firmeza También Hace Falta A La Mejor He Sido Una Persona Inestable He Tenido Altas Bajas Y Las Circunstancias Me Han Llevado A No Mantener Una Vida Estable De Firmeza Con Raíces Profundas A Pesar De Las Tormentas Pero Quiero Esperarte Con Esa Firmeza Quiero Esperarte Señor Siendo Permanente En Ti Permanente En Tu Palabra Permanente En Esa Obediencia Señor A lo mejor He Dado Oportunidad A que Me Reprendan Me Acusen Y Ahora Hasta Mi Corazón Incluso Lo Puesto En Una Defensa No Queriendo Que Nadie Me Llame La Atención Pero Hoy En Esta Tarde Te Pido Perdón Señor Ayúdame Quiero Ser Irreprensible Quiero Llevar Verdaderamente Esa Vida Como Esa Generación Que Tú Esperas De Nosotros Que Representemos Tu Vida En La Tierra Quizás En La Santidad Te He Fallado Pero Aquí Estoy Señor Una Vez Ante Tu Presencia Quiero Vivir En Santidad Quiero Que Todo Mi Ser Mi Ser Entero Sea Dedicado A Ti Señor En Santidad En Todo Lo Que Haga Pero Sobre Todo Señor Que Puedas Encontrar En Mi Fruto Cuando Vengas No Pase Cuando Fui Como Fuiste A La Higuera Y No Encontraste Fruto Que Señor Cuando Tú Vengas Vengas A Mi Árbol A Mi Vida Y Encuentres Los Frutos Que Tú Esperas En Mi Señor Somos Tu Iglesia Somos Tu Pueblo Y Queremos Esperarte Y Nunca Avergonzarnos Cuando Tú Vengas Sino Al Contrario Que Tengamos Toda La Confianza Que Vamos Entrar En Tu Reino Juntamente Contigo Por Toda La Eternidad En El Nombre De Jesús Gracias Señor Amén Que El Señor Le Bendiga Hermano